Ya no quiero más de tus besos salados, no quiero más, no más. De las ganas de ver lo imposible y tocar el cielo, saborear las nubes. Pero todo lo imposible estorba, lo sabemos, desde Kafka, Rimbao, hasta los oportunistas. Verse sobre tu piel mis labios rojos bailarán al compás del latir de tu corazón. Entonces seremos uno entre el fuego de la noche. Beso fugaz de una noche estrellada, cantando en la penumbra de un abrazo cálido que llenó mi taza de café. Aunque yo no vivía allí, ni pueda hacerlo nunca. Aunque las paredes se desahogaran y se convirtieran en estrellas. Pero no, ahogarse es de poetas traviesos y minúsculos que se titubean y vagabundean como orquídeas en un jardín más. Incineró las sombras, desafió las voces, enfrentó la botella de vino a medio terminar y solo así pudo escribir el último poema. Un café y un beso, qué bueno eso. Y entonces volver a los caminos de la niñez donde podía correr y alcanzar el horizonte. En medio de lo que conduce el desespero por llegar antes de la palabra y no morir sin instrucciones para subir una escalera.